y saludamos en la línea telefónica licenciado Agustín Menéndez Reyes, él es subsecretario del trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, y pues qué gusto que esté con nosotros en este espacio de Grupo Eclipse. Hola Norma, al contrario, muchas gracias por invitarnos al espacio, un saludo a todo el auditorio de Grupo Eclipse, y encantado de poder participar con ustedes. Pues hay algo muy interesante este fin de semana, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, dio ante los yucatecos su segundo informe de gobierno. Se dijeron muchas cosas, se han pronunciado ya en en el estado, cámaras empresariales, y también pues de escuelas, tenemos muchos, muchas opiniones. ¿Qué es lo que ustedes dentro de este aparato gubernamental podrían también estar pues dando a conocer lo que llame más la atención este gran trabajo que se ha hecho durante este año que acaba de concluir? Claro Norma, pues efectivamente el pasado domingo diecisiete de enero el gobernador Mauricio Vila realizó este ejercicio de rendición de cuentas sobre su segundo año de actividades como como gobernador del estado de Yucatán, este segundo año del gobierno del estado, y primero que nada pues el reconocimiento que se hace a todos los yucatecos ante este año dos mil veinte sumamente complejo, no solo por lo lo que ha sido la pandemia del COVID, sino también para el caso de Yucatán, las afectaciones que tuvimos en el campo, en la vivienda, por por los ciclones y por las tormentas tropicales, pues también vinieron a a sumarse a este panorama, adverso panorama, con muchos retos donde sin lugar a dudas el gobernador Mauricio Vila y todo el gobierno del estado, pues muy comprometido para poder asumir la responsabilidad que que nos toca y que que puntualmente el gobernador desde el primer momento asumió esta responsabilidad, recordaremos que cuando ya se venía la llegada de de los primeros casos de COVID en el estado de Yucatán, pues el gobernador Mauricio Vila puso cartas en el asunto, tomó decisiones como lo fue reconvertir lo que en ese momento del recién rehabilitado, el recién remodelado centro de convención del siglo XXI, lo mismo con la construcción de un anexo para el hospital de Valladolid, un anexo temporal que prácticamente se construyó en 23 días, todo esto para preparar al estado con mejor infraestructura, mejor capacidad hospitalaria para poder atender de una mejor manera aquellos que se fuesen siendo contagiando por 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 el COVID a lo largo de este complicado año, ¿No? Y sin lugar a dudas también el plan que incluía todas estas acciones de contención como lo fue la entrega de paquetes alimentarios a las familias los meses más complicados del COVID, lo mismo que el programa de seguro de desempleo, el reforzamiento en materia de seguridad a pesar de la atención puntual que necesitaba el tema del COVID, no pudimos dejar a un lado temas como la seguridad a lo que caracteriza mucho al estado de Yucatán y que además también se vuelve un factor importante para que Yucatán siga siendo este lugar ideal para la llegada de nuevas inversiones que afortunadamente ya los últimos meses del año 2020 pues se pudo empezar a retomar esta agenda de atracción de inversión, recordaremos que el COVID prácticamente paraísó al mundo entero y afortunadamente los últimos meses se pudo retomar esta agenda de atracción de inversión y vimos importantísimos anuncios que dio el gobernador Mauricio Vila como lo es la empresa Fincantieri que es una empresa de origen italiano líder mundial en la fabricación de barcos de gran calado líder en el sector náutico naval que estará iniciando operaciones muy pronto aquí en el estado de Yucatán con lo que pues por un lado nos permite recuperar el empleo, nos permite generar mejores oportunidades de empleo y también son empresas que al igual que Amazon por ejemplo que estará iniciando operaciones ya en los siguientes meses de año 2021 genera un ecosistema a su alrededor sumamente importante, una cadena de valor y de proveeduría que es una gran oportunidad para todas las micro, las pequeñas y las medianas empresas que pueden sumar a esta cadena de valor y aprovechar esta inercia que traen estas grandes empresas, entonces sin duda son importantísimos anuncios que se van dando en este entorno y por supuesto la salud que el gobernador Mauricio Vila desde que inició la pandemia lo ha manifestado y es una constante, la salud es una prioridad para este gobierno y seguimos reforzando todas las medidas, seguimos reforzando la cultura de la prevención para poder anticiparnos y poder mitigar el impacto que pueda tener el COVID en toda la población yucateca, pero sin duda algo con lo que nos podemos quedar de este segundo informe de resultados es por una parte el compromiso que tiene el gobernador Mauricio Vila, el rol, la responsabilidad que asume ante este panorama complicado y que sigue trabajando no solo él sino todo su gobierno en el estado y por supuesto también el reconocimiento a toda la población yucateca porque la única manera de poder transitar durante todo este año muy complicado y ahora ya en el año 2021 pues es hacerlo de manera unida, trabajando todos subidos y de manera muy coordinada. Por supuesto, en forma responsable porque pues el gobierno y el estado lo conformamos todos, es algo que no nos queda la menor duda y también algo que los yucatecos le han reconocido al gobernador recientemente en que ha tenido que tomar también medidas drásticas pero necesarias para la entidad. Así es, pues Norma, la realidad es que hay que tomar las decisiones, algunas han sido muy complicadas, algunas han sido decisiones difíciles, pero el gobernador pues es muy consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos y así lo hace con toda la seriedad y recordaremos que el gobernador algo que lo caracteriza es que no toma las decisiones solo desde que inició la pandemia del COVID se ha asesorado de especialistas en el tema, el acuerdo de reapertura económica segura se ha realizado en la mano del sector productivo, de la mano de las empresas para poder ir generando mejores condiciones para la actividad económica, pero sin comprometer o poner en riesgo la salud de todos los yucatecos que es una prioridad para todos y en ese sentido pues es un gobernador que escucha, es un gobernador cercano y que está muy pendiente de todas las necesidades para poder tomar siempre la mejor decisión. Claro, un gobernador que se da cuenta que en Yucatán lo más valioso es la población. Pues agradecemos al licenciado Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, esta pues esta pequeña entrevista, agradecemos la entrevista para nuestros amigos de Grupo Eclipse. Al contrario Norma, el gusto es mío, te agradezco enormemente la oportunidad que nos das de acercarnos a tu auditorio a platicar estos importantes temas sobre el segundo informe de resultados del gobernador Mauricio Vila y encantado de poder participar, muchas gracias.